Si yo ya pasamos con el bien y el mar Ya nos lastimamos y no es que más Ya tiré tus cosas, murieron las rosas No voy a perdonar, no te detrás más Déjame buscar, te vuelvo a bloquear Yo como mi tequila te puedo olvidar Sé que estás dolosa, me cae nerviosa Ya me hice toda felicitad Y ya te atingas de caballero Y me ves cuidando el ego Y me pasé para luego Por el mércoles ya no el mundo ya llegó Yo te quería todo y me fallaste Y si me enviaba, se me olvidó todo Y me dejaste, te levantas lo que tengo con vos Voy a soltar, ya pues no voy a perdonarte Y me apareces de la nada Pa' enamorarme y yo quería, no te creía nada Regresa a amar y te sos bien Que es lo que me salva No se te olvide que también existe calma Como le explico al corazón que así les vivo en el interior que no te ha sido Como le creo a la promesa que me hiciste de llegar hasta el vientito Tú que te pintas de caballero y que me estoy dando negro Y me dejaste para luego Por andar jugando al nuevo Yo te quería todo y me fallaste sin vida Y me dejaste, te levantas lo que tengo con vos Y me dejaste, te levantas lo que tengo con vos Voy a soltar, ya pues no voy a perdonarte Y me dejaste, te levantas lo que tengo con vos Y me dejaste, te levantas lo que tengo con vos Regresa a amar y te sos bien Que es lo que me salva No se te olvide que también existe calma ¡Ay! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Me lo digo, hoy hay gente, yo voy yo con Derea, Derea, lo quiero todo contigo. ¿Qué pasa? 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 Yo no quiero decir nada, pero yo... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?